Vamos a informarles de cómo ya se inició un operativo para entregar por anticipado cuatro meses de pensión a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Esto va a significar destinar más de 40 mil millones de pesos para que nuestros adultos mayores tengan algo de ingresos y que si lo deciden, porque es un asunto voluntario, sigan resguardados, cuidándose, no salir tanto a la calle, tampoco estar mucho tiempo encerrado, pero que no tengan necesidad de salir, que tengan algo que les ayude. Entonces, ya tomamos esta decisión, es entregarles hasta octubre, nada más nos quedaría noviembre y diciembre, un bimestre. Entonces, vamos a que tanto María Luisa como Arianna Montiel, secretaria de Bienestar y subsecretaria, nos informe de este plan que ya inició. Entonces, ustedes tienen la palabra. Buenos días. Con el permiso del señor presidente y de la ingeniera María Luisa Alvores. Como ya lo expuso el licenciado Andrés Manuel, vamos a explicar el día de hoy cómo vamos en este pago para la pensión de adultos mayores. Bueno, como ustedes saben, durante este periodo de emergencia sanitaria se elevó a nivel constitucional el derecho de los adultos mayores a tener una pensión no contributiva, una pensión que le dé el Estado a todos los adultos mayores de 68 años en adelante y a las poblaciones indígenas de 65 en adelante. Así que en medio de esta emergencia, esta reforma constitucional le da este derecho a los adultos mayores y con ello tenemos que reforzar lo que ya veníamos haciendo para que este derecho se cumpla. Este periodo vamos a pagar a 8 millones 25 mil adultos mayores, que representan una inversión de 42 mil millones de pesos. Esto, decir que este operativo de pago se divide en dos esquemas, tanto en transferencias bancarias como en la entrega de los recursos en las localidades, llevándolo el efectivo para que los adultos mayores no tengan que ir más lejos a las ciudades, a los bancos. En el caso de discapacidad estamos llegando a los 745 mil derechohabientes, también decir que ahora que son derechos para ellos, son derechohabientes, ya no beneficiarios. Y en suma estaremos dispersando 8 millones 770 mil pensiones del bienestar. Entre la pensión de adulto mayor y la pensión de discapacidad estamos casi llegando a los 46 mil millones de pesos de inversión que se realizará durante el mes de julio. El día de ayer, el día primero de julio, un motivo de celebración del segundo año de la llegada de nuestro movimiento a este gobierno para trabajar de manera profunda en la transformación, pues fue una manera de celebrar que el presidente nos instruyó que el primero de julio estuvieran entregadas las pensiones de carácter bancario. Adelante. De tal manera que el día de ayer se dispersaron casi a cinco millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad en suma de ambas y distribuimos 25 mil 600 millones de pesos. De tal manera que estos recursos ya están en las cuentas de nuestros derechohabientes desde el día de ayer, quienes cobran por tarjeta bancaria. Esta inversión se hizo desde las ocho de la mañana, está en las cuentas bancarias de estos beneficiarios. Y durante el mes, aquí es muy importante, para que ubiquen cómo va a venir en su estado de cuenta. El operativo anterior, como se hizo en dos momentos diferentes, hubo un poco de confusión de dónde está el segundo depósito, pero ahora lo van a poder ubicar así. Pensión Bienestar, cuatro meses, julio, agosto, septiembre, octubre. Así va a salir en el estado de cuenta. Y el monto es de cinco mil 240 pesos. Es una sola transferencia y ahora la van a poder identificar con ese monto. Adelante. Lo que vamos a entregar a través de los operativos de pago que se realizan son 3.8 millones de pensiones que vamos a llevar a las localidades bajo el esquema de orden de pago o mesa de atención donde llevamos el efectivo. De esta manera vamos a distribuir 20 mil millones de pesos. Adelante. Bueno, iniciamos también el día de ayer y aquí es un esquema, instalamos un centro de coordinación operativa. Como se imaginarán, este operativo es muy grande, vamos a llegar a 11 mil 800 localidades donde los adultos mayores bajan a cobrar su pensión. Van a ser en reuniones de máximo 25 adultos mayores para conservar las medidas de distanciamiento social. Y bueno, participan en este operativo 20 dependencias, toda el área de seguridad. La Guardia Nacional nos está ayudando muchísimo, SEDENA y SEMAR para el resguardo de los recursos, para el traslado de los recursos y la seguridad de nuestros derechohabientes. Y hay una serie de dependencias que nos están ayudando con sus vehículos, con su personal para llegar y atender de mejor manera y más rápido a nuestros derechohabientes en los puntos de pago. De tal manera que les agradecemos a todas las dependencias que no necesariamente tienen que ver con bienestar, pero que estamos todos confluyendo en este operativo. Y bueno, aquí tenemos fotos del operativo anterior, pues todo el esfuerzo que se hace, a veces lo entregamos casa por casa, cuando los adultos mayores están algunos en postración o algunas comunidades que están muy lejanas para que ellos no se muevan y tenemos el acompañamiento de los elementos de seguridad pública. Así que estamos en ello trabajando, si me ayudan con la que sigue, y cuidando, teniendo todas las medidas de prevención en materia de salud para que este operativo llegue a buen fin. Gracias.